Hola, amigas y amigos. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien allá en su casita. Si os interesados en comenzar a practicar el ukulele, o que ya no comenzaron, es imprescindible saber y ejecutar los acordes, esos acordes mayores, menores, que son los naturales, los básicos, cuando comenzamos nuestra formación en el aprendizaje de querer aprender a tocar el ukulele. Hoy vamos a ver siete acordes naturales, pero esta vez son menores. Lo menor, re menor, mi menor, fa menor, sol menor, la menor y si menor. Poco a poco les van a ir saliendo. Quizá no les salen a la primera, porque también hay que memorizarlos, hay que ejecutarlos bien, pero conforme a la práctica, hay que estar practicando y practicando y practicando y practicando mucho tiempo y muchas veces estos acordes para memorizarlos al 100% y para ejecutarlos al 100%, que el sonido sea el correcto, ¿vale? Vamos a ver uno por uno, en esta ocasión primero, do menor. Do menor, en esta ocasión vamos a utilizar tres dedos, ¿vale? Podemos ocupar la cejillita o colocar estos tres dedos de esta manera, en la escaldita. Cejilla con el dedo índice tapando la primera, segunda, tercera cuerda en el tercer traste, o bien, dedo medio, angular y meñique en el tercer traste. Este es do menor. Do menor, do menor. ¿Vale? Re menor. Re menor vamos a ocupar tres dedos, tres cuerdas, vamos a dejar la primera cuerda al aire, libre. Dedo índice, segunda cuerda, primer traste. Dedo medio, cuarta cuerda, segundo traste. Y dedo anular, tercera cuerda, segundo traste. Así deben sonar, ¿vean? Hay que posicionar bien los dedos para que no interfieran con una cuerda de arriba o de abajo, ¿vale? Así va a sonar nuestro re menor. Mi menor. Bien, nos vamos a ocupar tres dedos, ¿vale? Dedo índice en la primera cuerda, segundo traste. Dedo medio, segunda cuerda, tercer traste. Y dedo anular, tercera cuerda, cuarto traste. Forma de cómodo, ¿ves? De escalerita, ¿no? Mi menor. Con mi dedo puntual solamente vamos a utilizar ahorita el rasgueo hacia abajo. Así, ligeramente. Es lo que vamos a estar haciendo constantemente, constantemente hasta que lo memoricemos y lo ejecutemos bien. Mi menor. Fa menor. Para ello vamos a ocupar tres deditos, ¿vale? Dedo índice, cuarta cuerda, primer traste. Dedo medio, segunda cuerda, primer traste. Y dedo, meñique, tercera cuerda. Digo, tres, perdón, tercer traste, primera cuerda. Ahí está. Fa menor. Ahí lo tenemos. Escúchelo, escúchelo. ¿Vale? Fa menor. Mi dedo pulgar, paso en la jueza, recuerden, el pilar para poder ejecutar bien. Vamos con sol menor. Sol menor, vamos a colocar nuestro dedo índice, primera cuerda, primer traste. El dedo medio, tercera cuerda, segundo traste. Y dedo anular, segunda cuerda, tercer traste. Ahí está. Sol menor. La menor, que es el acorde también muy fácil, solamente es un dedito. Cualquier dedito, ya sea el medio o el índice, en la cuarta cuerda, segundo traste. La menor. Por último, si menor. Es un acorde un poco difícil, porque tenemos que colocar solamente la cejilla. Cejilla con nuestro dedo índice, derecho, pues va a estar tapando, pisando, varias cuerdas al mismo tiempo. En esta ocasión vamos a tapar tres cuerdas en el segundo traste, con el dedo índice, la cejilla. Además de poner el anular en la cuarta cuerda, en el cuarto traste. Ahí está, escúchenlo, si menor. Es importante también que desde un principio, ya vamos, comenzando los primeros pasos en esta formación, nos familiaricemos con el sonido de cada nota, de cada córner. Eduquemos el aduido poco a poco. Esto también nos va a ayudar muchísimo en un mediano plazo, ¿vale? En nuestra formación. Pues hasta aquí quedan, recapitulamos. Do menor. Re menor. Mi menor. A menor. Sol menor. La menor. Y el último. Si menor. ¿Vale? Tienen siete acordes ya menores en esta ocasión para practicar. Ya vimos mayores, menores. Y pues, a seguirle dando y a seguirle avanzando, chicas y chicos. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Gracias!